En el Perú hay, en el hospital Loaiza hay estudios, sí hay, pocos, pero hay. Obviamente estas muestras son de secreción bronquial, no son de esputo, porque el esputo debería ser de la emergencia o del hospital y eso nadie hace, lamentablemente. Y no lo hacen porque no leen la guía y deben hacerse. Entonces acá de 2012 hasta 2015. ¿Y cuál es el germen más frecuente según esto? Acá está el número total, ¿no? Es el acinetobacter. En los últimos dos años es el acinetobacter. De ahí sigue la pseudomonas y de ahí se ve la clepsiela. Entonces no es que del ESA que yo tengo que dar menopena en banco, ¿no? El estafilococo está acá, ¿no? Menos, ¿no? 3, 9. Es menos todavía. Entonces no es que yo del ESA que debo dar mero banco. Yo debo dar cobertura para acinetobacter, debo dar cobertura para pseudomonas y debo dar cobertura para clepsiela. Y esta es la resistencia y la sensibilidad al 2017 de estos gérmenes. Miren la sensibilidad a la pseudomonas. Solo 20%. Hace poco más de 5, de 3 años ya tenemos monstruos resistentes a 80% a meropenem y penem. ¿Por qué? Porque a todos le ponen meropenem banco. Merobanco. Entonces ya se está recuperando un poco de sensibilidad a CFPYME y agenda, ¿no? Inclusive la CIPRO es más sensible que el meropenem banco a la pseudomonas. ¿Por qué? Porque se está dejando de usar. Y estamos usando más meropenem y penem, ¿no? Y estamos creando estos monstruos. El acinetobacter, que era gérmen más frecuente. ¿No? Miren la resistencia al hipenem 24, 80 igual, 76%, casi 80%. ¿Pero qué es más sensible? La cefalosporida tercera. O sea, la ceftraxona. Y el ampisulactam, ¿no? Y probablemente la pepericilata subactam también, ¿no? Que es una penicilina con un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, no tengo que llevarles a todas meropenem, ¿no? Hasta la gente tiene más sensibilidad que paracinetobactero, que es el germen más frecuente, al menos hasta 2015. Y las enterobacterias, desde otra día, es la clepsiela. Obviamente la sensible de mi penem es 100%. Todavía. Pero también hay sensibilidad a gentamicino, también hay sensibilidad a CFPYME. No tengo por qué irme yo de frente a los carvampeneos, ¿no? Y es un poco más resistente a ampisulactam y a cefalosporina tercera. Y el estafilococo, ¿no? Definitivamente sí, pues, es sensible todavía a bancos, sensible a la linea solida. Pero miren, también hay sensibilidad a cotrimoxasol, ¿no? 96%. La levo no sirve. La clina tampoco. La oxa menos, ¿no? Entonces, ¿en qué casos están indicados carvapenems? Antes de 2010 versus esta época. Y tubeless, sí, estaban usándose hasta por gusto, ¿no? Hasta en bacteriuria sintomática estaban usando. En neumonías también estaban usando. Inclusive ahora estamos... Alguien, algunos médicos se están poniendo independiente a neumonías COVID. No tiene sentido. Ya antes ustedes han visto pacientes diabéticos en endocrino, le ponían meropenem en una dosis. No tiene sentido también con mancomicina. Celulitis yo he visto también con merobanco. Accesos también con meros. Entonces, no, pues no hay que usar carvapenem, o sea, diestra y siniestra. Porque ya estamos viviendo hace cinco años y hay resistencia. En esta época no sé qué será cuando ustedes estén haciendo la especialidad. Y miren, no solamente es un tema de resistencia antibiótica. Este es un estudio de 2016 que evaluaba la sensibilidad de los carvapenems a la tuberculosis. Y miren acá, la conversión de esputo, hasta 95%, se negativiza con carvapenems. Y ya se usa acá en el Perú, ¿no? Meropenem para TBXDR, ¿no? Éxito de tratamiento, hasta 80%. Esto es lo mismo que las quinolonas que vimos hace un rato. Entonces, si yo tengo un paciente con tuberculosis y le doy meropenem, ¿qué va a pasar? ¿Te va a mejorar? Te va a mejorar, se va a curar, entre comillas. Nuevamente, a esa neumonía intrahospitalaria yo voy a decir, ya alguien por ahí le da innecesariamente hasta 14 días. Ya, 14 días pues lo va a cortar. Y el paciente va a decir que quizás sin necesidad de oxígeno, ya no va a tener tos. Pero se va a cortar. Entonces, después de unos días va a volver a aparecer síntomas. ¿Por qué? Porque nuevamente el micobacterium ya, o en este caso resistente a carvapenems, va a volver a crecer. Entonces, tampoco debe usar carvapenems para pacientes respiratorios. Algo que sea en última instancia, un paciente en shock séptico. Y no lo digo yo, está en las guías también, ¿no? Pero en el Perú tiene más este detalle, este detalle de la tuberculosis. Que inclusive ahora con la epidemia del COVID se ha dejado de ver, ¿no? Ojo, no de ver porque no exista, sino de ver porque ya pocos médicos están pidiendo becadas, ¿no? Y deberíamos estar pidiendo becas también para participar de este tipo de pacientes.